Y fíjense lo que le pasa a esta señora que vive en Fernando de la Mora. En menos de dos semanas, su vivienda ya fue robada en tres ocasiones, Francisco, contanos. Sí, así mismo Rocío, realmente la señora Perla nos da un relato bastante fuerte con respecto a la situación que les toca vivir en su vivienda ubicada en el barrio San Juan de la zona sur de Fernando de la Mora. Ella nos manifestaba que los delincuentes llegan en horas de la noche madrugada, aprovechan que en la parte frontal de su vivienda se están realizando construcciones, una obra específicamente. Por allí ingresan los delincuentes, se llevan hasta las herramientas de los albañiles también, se terminaron llevando un televisor plasma. Ya son tres las ocasiones en donde ellos ingresaron a su casa y lastimosamente hasta el momento no tiene respuestas por parte de las autoridades. Ella dice sentirse impotente, con rabia, teniendo en cuenta estos casos de los cuales fue víctima. Ya tuvo que reforzar la seguridad en cuanto a instalación de cámaras, también cambiar el candado de su portón, colocar un cercado eléctrico. Pero de igual forma los delincuentes volvieron a ingresar a esta vivienda. Vamos a escuchar atentamente el relato de la señora Perla en la siguiente nota. Es impotencia. Yo tengo tres hijas, tengo nietos. ¿Y qué les va a pasar a ellos el día de mañana? Vos con muchos sacrificios estás tratando de que tus hijos salgan adelante. Y encontrarte con todo eso no es justo. No es justo, Dios mío, que paren, por Dios, que hagan algo. ¿Duele mucho? Duele muchísimo, hijo, ni idea te das. Yo por mi marido, yo soy ama de casa y sé todo el sacrificio que él está haciendo por mis hijas. Que salgan y no sabes si van a volver es difícil también. Es difícil, es difícil porque yo tengo que dormir con el Jesús en la boca. Y mi marido está pendiente por las cámaras si entran, si no entran.